que no olvides y bienvenidos a este video de gran saga maaa yo soy SQ y bienvenidos a una nueva video reseña perdonen estoy medio un poco difónico pero me estoy recuperando de un resfriado y estoy todavía un poco difónico pero bueno, bienvenidos a una nueva video reseña esta vez de Das Lobos de Mercy for the Maggy Steve Butter como lo han visto acá ya tengo los libros en ingles que son Linger y Forever hay un cuarto libro thinner pero no lo he visto por acá pero digamos que esta es la trilogía principal y el cuarto es un libro aparte que viene después no se si es una secuela o una secuela creo que es una secuela creo todavía una parte pero cuenta la historia de dos personajes de esta saga de esta trilogía osea de que va esta trilogía de lobos obviamente de hombres lobos y mujeres lobos pero nada que ver con las historias que conocemos porque nosotros conocemos de que que los hombres lobos se transforman con la luna ajena pues acá la luna ajena no tiene nada que ver con la transformación pero si de que si un lobo acá te muerde te convertís en hombre lobo o mujer lobo sino que acá sino que acá el cambio entre humano y lobo esta asociado mas bien en principio con el clima pero uno va aprendiendo que es mas que el clima creo que si el frio no el frio con el frio se transforman en lobo y con el calor se transforman en humanos es por eso que estos lobos de merciful viven quizás en verano como humanos y en invierno como lobo y bueno cuenta la historia de grace que cuando era una niña pequeña fue mordida por los lobos atacada por unos lobos pero increíblemente no se transformo todo esto tiene una explicacion despues que que prefiero no decida para no ser esponja pero ella no se transformo y podian haber matado a estos lobos a esta chica de no ser por uno de los lobos que se comparecio de ella y evito que los otros lobos lo terminaran de matar no este y la chica esta empezó a sentir siempre intriga por los lobos y mientras fue creciendo siempre estuvo vigilando a los lobos y un dia descubre a un chico llamado San que tiene los ojos del mismo lobo que la salvó y hay de a poco que un dia descubre el secreto de que que San es un hombre lobo y empieza a descubrir el secreto de porque se transforma como se transforma el tema el tema es que hay alguien en el pueblo que quiere deshacerse de estos lobos empieza a haber ataques a mas personas y mas personas se empiezan a convertir en lobos entonces San es una manera que tratan de tener controlada cuando alguien muerde a alguien osea pero esta es una trilogia de romance paranormal osea la historia de Sandy Grace que es increible y apasionada y todo osea porque despues claro hay otro otro chico al que muerden eh Jack Culpepper que el padre odia a los lobos y bueno despues aparece la hermana de Jack Isabel que se vuelve protagonista en el segundo y tercer libro y en el segundo libro tambien aparece otro nuevo Lobo Cole que esta muy bueno osea para mi todos los personajes hay para mi 4 personajes principales que son Jack no, Jack no Sam y Grace es la pareja principal despues esta Isabel y Cole que empiezan a cobrar mas protagonismo quizas en el segundo y tercer libro pero bueno Sam y Grace tambien estan buscando la manera de quizas encontrar una cura para que dejar de ser lobos y ser solo humanos que estos lobos sean solo humanos que sean solo lobos y encontrar una cura para esta transformacion de lobo humano y humano a lobo pero tambien esta llena de romances de unos padres que 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 no notan ni que esta osea 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 los padres de Grace a veces ni notan que esta creo que la madre pinta y el padre no se en que trabaja pero pero nunca si nunca estan en casa o estan en la suya y no se pecan tan lo que hace la hija hasta que Sam empieza a aparecer en la casa de Grace y y que al principio le dicen esta bien pero despues empieza a aparecer cada vez mas y empiezan a desconfiar de Sam y piensan que esta haciendo cosas innebidas con su hija y toda historia de Grace con sus padres tambien esta muy buena piensan que es algo que le pasa a cualquier adolescente y eso esta muy bueno y y y y no se las historias de cada uno son historias que le pasa a todo pero aca le agregan el hecho de que tambien son casi son lobos tambien osea y sinceramente a mi me encanto me gusto mucho mas que la historia de los Raven Boys que todavia me falta leer ultimo libro pero no esta esta historia es mas bien mas apasionada mas atragiente no se pasan mas cosas que en el otro y en el otro a veces pasan dos o tres capitulos y no pasa nada aca siento que todo momento esta pasando algo interesante y que uno esta deseando terminar y ver como termina esta gran historia de amor entre Sam y Grace asi que si le gustan las historias de amor si le gustan los lobos si quieren conocer mas sobre los lobos les recomiendo que lean esta trilogia esta sabe mas guisibate que a mi me ha encantado no se porque es un permatajo mas que la de los cuervos los chicos cuervos asi que la recomiendo muchísimo leanlas y si les gusto después comenten si les gusto este video denle like y suscribanse si no estan suscritos porque en serio me falta poquito para llegar a los 50 suscriptores ya se que lo dejen en el anterior video pero vuelvo a repetir me gustaria ahora cuando cumpla 2 años en el canal poder tener 50 suscriptores asi que me encantaria si pueden si les gusto el video que se suscriban asi que nos vemos en un proximo video chao bye